Buena banda viene a cantar, que al cuerpo hay que escuchar, si sabés te podés cuidar, cada día un poco más. Buena banda, hasta presente, así se sienten. Para estar fuertes y sanos. ¡Esa! ¡Creciste dos centímetros! Ahora me toca a mí. ¡Ay, qué nervios! ¡Excelente! Medio centímetro. ¿Cómo estamos creciendo? Sí, yo para crecer, como sano y de todo un poco para tener. Más energía, estar más fuerte y con la cabeza despierta. Si comemos así, también conseguimos vitaminas, minerales, hierro, calcio y son todos muy buenos amigos de nuestro cuerpo. Es que la buena alimentación es la base de la buena salud. ¿Eh? Quiero decir que cuanto mejor comemos, más crecemos y más sanos podemos estar. Entonces, amigos, no olvidemos el plan. ¡Comer con la tela apagada! ¡Lavarse las manos antes de comer! Menos gaseosas y menos golosinas. ¡Cereales! ¡Frutas! ¡Verduras! ¡Leche! ¡Y carne! ¡Van a creer que estamos locos! ¡Buena idea, buena banda! Para estar fuertes y sanos de todo un poco comerán. Carnes, frutas y verduras, huevos, lácteos, también pan. De mañana el desayuno, fuerza está para empezar el día. Con muchos juegos y además para estudiar. Al mediodía, al almuerzo, algo más hay que comer. Pastas, carnes o pescado y ensalada, ¡ay, qué bien! Para estar fuertes y sanos de todo un poco comerán. Carnes, frutas y verduras, huevos, lácteos, también pan. En el medio de la tarde, un refuerzo es lo mejor. Leche, yogurri, o sediales, la merienda, ¡sí, señor! A la hora de la cena se apaga el televisor. Todos juntos a la mesa y conversando es mejor. Para estar fuertes y sanos de todo un poco comerán. Carnes, frutas y verduras, huevos, lácteos, también pan. A cepillarse los dientes. Vengan, vengan, que les quiero contar un secreto. Contanos, Santu, pero... De ahí está bien. ¿Qué les pasa a todos? ¿Por qué no quieren escuchar mi secreto? No es que no queramos escucharte, es que... tenés mal aliento. ¿Y eso qué tiene que ver con mi secreto? Es que si no te lavas los dientes después de comer, la boca te huele mal y los dientes pueden llenarse de caries. Hay que lavarse bien los dientes apenas terminas cada comida. ¿Qué hacen, chicos? Yo me cepillé los dientes después de desayunar y después del almuerzo. Pero hace un rato comí un chocolate y creo que tengo todos los dientes sucios otra vez. Cada vez que comes y no te lavas, alimentas unos bichitos que se llaman bacterias, que con los restos de comida fabrican un ácido que ataca los dientes. Y se te puede hacer un agujero del tamaño de un ropero. Una caries. Y eso duele. Ya sé. ¿Y si nos lavamos los dientes? Buena idea. ¡Sí! ¡Adentro! Los dientes son importantes, los tenemos que cuidar. Si usamos pasta y cepillo, más limpios van a quedar. ¡A lavarse los dientes! Después de cada comida, ¿qué bien hace cepillarse? Tendremos aliento fresco y una sonrisa brillante. Usemos hilo dental para sacar los pedazos. Y alguna comida loca que entre los dientes quedó. ¡Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui! ¡Adelante! ¡Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui! ¡Achá! ¡Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui! ¡Arriba! ¡Y la lengua también! Después de cada comida, ¿qué bien hace cepillarse? ¡Tendremos aliento fresco y una sonrisa brillante! ¡Tendremos aliento fresco y una sonrisa brillante! ¡A lavarse las manos! Ahora sería mejor que te laves las manos. Claro, porque están muy sucias. Y porque hay bichitos microscópicos en todas las cosas. ¿Qué es microscópico? Microscópico quiere decir chiquitito, tan chiquitito, que ni siquiera lo vemos. Mejor anda a lavarte las manos ya mismo. Vamos a acompañarla por si el microbio se come a Luli. ¡No tengas miedo! ¡Te defenderé con mi vida si es necesario! Todos pueden acompañarme y lavarse las manos porque las tenemos sucias de tierra. Y de otras cosas que tocamos mientras jugamos. También hay que lavarse cuando acariciamos a las mascotas o después de ir al baño. Y siempre, siempre antes de comer. ¡Ríndanse microbios! Yo podré con ustedes porque soy un gigante limpio. ¡Muy limpio! Estar limpios es importante. ¡Buena idea, buena banda! Hay que volverlo a hacer más de una vez en el día. Con agua limpia y jamón flotando con energía. Con la jarra o la canilla hay que mojarse las manos. Después hacer buena espuma y no dejar de enjuagarnos. Cuando salimos al baño sin cachorro acariciamos. Antes de tocar comida también se estornudamos. Los microbios son muy pillos, les gusta hacerse invisibles. Pero al lavar las manos les gritamos piedra libre. Hoy y hoy nos vemos cero, vamos a lavarnos las manos. Busquemos agua y jabón así podemos cuidarnos. Busquemos agua y jabón así podemos cuidarnos. Lo importante de hacer deporte. ¿Qué pasa, Antú? Es que estoy muy preocupado. ¿Y por qué? Tengo miedo de que mi papá se enoje porque me metieron un gol. No sirvo ni para arquero. Soy de madera para los deportes. A ver, a ver, a ver. Hagamos un cálculo matemático. Si sumamos tu altura más tu peso... Más tu simpatía. A la buena que sos. Si a eso le restamos un gol, todo eso nos da... A ver, a ver, a ver... Como... Un millón de millones en la tabla de los buenos amigos. ¡Sí! Gracias, chicos. Antú, lo más importante de los deportes no es ganar. Lo mejor es que podemos jugar, divertirnos y al mismo tiempo nos hacen bien. No veo qué bien me puede hacer saber que perdimos el partido porque no ataje un tiro libre. Hacer deportes hace bien, aunque no salgas campeón. Porque le hace bien al corazón, a los músculos, a los huesos. Te ayuda a coordinar los movimientos cada vez mejor. ¿Y eso? Te ayuda a hacer de goma y no de madera. ¿Entendés ahora? Ah, claro. Y a ser más sano cuando sea grande. Conocer chicas. ¡Sí! Entonces, ¿no importa ser el mejor? Claro. Y todos te vamos a seguir queriendo. Aunque no puedas atajar la pelota y te hagan un gol. Pero puedo atajarlos la próxima vez. ¡Buena idea, buena banda! El deporte nos ayuda a sentirnos siempre bien. No importa dónde lo hacemos. No importa hacerlo y con quién. Hockey, fútbol, rugby, voley. Atletismo, natación. Remo, tenis, alpinismo. O tal vez equitación. En equipo jugaremos. Y eso solo ya está bien. ¡Che! No importa si gano o pierdo. Al jugar yo ya gané. No se trata de hacer goles. Ni de llegar primero. Se trata de vivir sanos. Desde chicos hasta viejos. El deporte nos ayuda a sentirnos siempre bien. No importa dónde lo hacemos. Importa hacerlo. ¿Y con quién? A vacunarse. Saquen de ahí esas cosas horribles que asustan. No me gusta nada ver que temblar así. A mí tampoco. Eh, mejor vámonos de acá. Lo hago por ustedes, chicas. No puedo verlas tan preocupadas. Bueno, bueno. Está bien. Me quiero ir porque tengo miedo. Vamos, Santu. Es un pinchazo así de chiquitito. Las inyecciones nos asustan a todos. Hasta a los grandes. Las vacunas son para que no nos enfermemos. Pero me va a doler. Un pinchazo duele un poco. Pero si nos enfermamos, nos puede doler mucho más. Y puede ser. Lo mejor es no enfermarse. Como dice mi mamá, mejor prevenir que curar. Entonces, a prevenir. Buena idea, buena banda. Una vacuna nos puede salvar. Sí. De fiebre, dolor y de incomodidad. Es un momentito, un pinchazo no más. Ay. Y se te protege de la enfermedad. Enfermera, venga, tráiganla no más. Ajá. Si respiro hondo, no me dolerá. Enfermera, venga, tráiganla no más. Ajá. Si respiro hondo, no me dolerá. Trabajaron duro y con mucha paciencia. En cada vacuna los hombres de ciencia. Lo sabe el doctor y nos va a contar. Hay un calendario para respetar. Enfermera, venga, tráiganla no más. Ajá. Si respiro hondo, no me dolerá. Uh. Enfermera, venga, tráiganla no más. Ajá. Si respiro hondo, no me dolerá. Uh. Visitando al doctor. Esta es la última vuelta porque me tengo que ir al doctor. Ufa. Ah, ¿y cómo seguimos jugando? ¿Quién va a parar la música? Pero, ¿qué te duele, Sofí? No me duele nada. Pero no hace falta que te duele algo para ir al doctor. Ah, ¿no? Y entonces, la mamá la va a llevar al doctor para que la revise. Ah, como cuando llevan un auto al taller. Algo así, algo así. Pero con una diferencia importante. Sí, que el auto tiene cuatro ruedas y vos tenés dos pies. No, Sonso. Lo tengo, lo tengo. Al auto hay que ponerle nafta y a Sofí no. No, ya sé. Al auto no hay que pesarlo ni medirlo. Y a Sofí sí. Bueno, algo parecido a eso. Porque para un auto, lo mejor es estar siempre igual, desde que sale de la fábrica. Pero para nosotros, lo mejor es seguir creciendo mucho y bien, como dice mi doctor. Es verdad. A mí la última vez que fui, me midió y me pesó. Y a mí me hizo abrir la boca bien grande y me revisó la garganta. Y seguro que también te revisó los oídos. A mí me escuchó el corazón, me revisó la panza. Y después me dijo por qué me tengo que dar las vacunas. ¡Vacunas! No te asustes, Santu. Ya sabes, no son muchas. Y además, te ayudan a estar sano. Tengo una idea. ¿La acompañamos a Sofí al mecánico? ¡Ja, ja, ja, ja! Quiero decir al doctor... ¡Buen empleo! ¡Bueno mando! Él te hace abrir la boca para mirar tu garganta. ¡Ah, ah, ah! Él controla tus reflejos y te revisa la panza. ¡Uh, uh, uh, uh! Si nos cura o nos revisa, según se dé la ocasión, no te pierdas la visita a nuestro amigo el doctor. Toc, toc, hace el corazón, lo dice el estetoscopio. ¿Qué? También la respiración tiene sus ruiditos propios. Si nos cura o nos revisa, según se dé la ocasión, no te pierdas la visita a nuestro amigo el doctor. ¡Súper saludables! ¿Cuánto hace que estás corriendo en el mismo lugar? ¡Uf, hace un montón! ¡Como un minuto! Lo que pasa es que creo que este mes no crecí mucho. Y me acuerdo que Antu saltaba para crecer. Pero no, Uriel. Antu saltaba para mostrarnos que tenía mucha energía. ¿No te acordás? ¿Cómo estamos creciendo? Sí, yo para crecer, como sano y de todo un poco para tener. Más energía, estar más fuerte y con la cabeza despierta. Es que la buena alimentación es la base de la buena salud. ¿Eh? Para nosotros, lo mejor es seguir creciendo mucho y bien, como dice mi doctor. Es verdad, a mí la última vez que fui, me midió y me pesó. Y a mí me hizo abrir la boca bien grande y me revisó la garganta. A mí me escuchó el corazón, me revisó la panza. Y después me dijo por qué me tengo que dar las vacunas. ¡Vacunas! A Antu no le gustan nada las vacunas. ¡Vamos, Antu! Es un pinchazo así de chiquitito. Las inyecciones nos asustan a todos, hasta a los grandes. Las vacunas son para que no nos enfermemos. Pero nos tenemos que dar siempre las vacunas, por más que nos dolan. Y si cantamos la canción de las vacunas... ¡Buena idea! Para estar fuertes y sanos de todo Un poco comerán Carnes, frutas y verduras Nuevos, lácteos, también pan Él te hace abrir la boca Para mirar tu garganta ¡Ah! Él controla tus reflejos Y te revisa la panza ¡Uh! ¡Ajá! ¡Ajá! Enfermera, venga Tráigala no más ¡Ajá! Si respiro hondo No me dolerá ¡Uh! Enfermera, venga Tráigala no más ¡Ajá! Si respiro hondo No me dolerá ¡Uh! ¡Uh! Enfermera, venga Ya ¡Ajá! ¡Ajá! Ya Imagina ¡I grace ha ha District 8x11! ¿Venga ¡Ajá! ¡Aw! Gracias por ver el video.